Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por medio de Él. Y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de Él y grita diciendo, Este es de quien dije, El que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se nos dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar el prólogo del Evangelio de San Juan. La introducción, un texto que lo hemos escuchado mucho, antiguamente se leía siempre. Todas las misas acababan con este Evangelio, porque lo está diciendo todo. Nos está poniendo a Jesucristo donde tiene que estar. Es piedra angular. Él es la salvación. Lo otro son medios para la salvación, pero Él es la salvación. Fijaos que cuando habla de Juan el Bautista, lo dice para dejar las cosas claras. Muchos creyeron que Juan era el Mesías. Y si veis históricamente, aún quedaron seguidores de San Juan. Aún hasta los días de hoy, en la religión, ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero son seguidores de San Juan Bautista. No escucharon cuando dio testimonio. No, es Él. Yo tengo que decrecer, hacerme pequeño, y Él hacerse grande. Dice, Él existía antes que yo, porque Él es eterno. Nos está mostrando que el verbo Jesucristo, el verbo encarnado, es preexistente, antes de todo. Y de Él depende toda la salvación de la humanidad. De cristianos, musulmanes, budistas, depende de Él que uno pueda entrar en el cielo, en el descanso eterno. Es verdad que Dios tiene muchas formas de salvar, pero será siempre a través de Jesucristo. Por eso podemos decir, ¿no? Realmente la religión auténtica y única es la que cree en Jesucristo. Pues no, cristianos que tienen a Jesucristo como lo que es. Dios que ha venido a salvar a los hombres. Dios encarnado. Es algo tan grande, ya te digo, ya sean judíos, musulmanes, y otros que tienen a Jesucristo por ahí, ¿sabes? Reconocen que ha pasado por ahí. Dices que es demasiado fuerte decir que es Dios. Es escandaloso. Pero, así está, ¿no? Escándalo para los judíos. Necedad para los griegos. Pero para los que creen tanto judíos como griegos, o sea, paganos o que buscan la sabiduría, es fuerza de Dios, sabiduría de Dios, misterio que te abre las puertas a la eternidad. Ya, no sólo como para evadirse de este mundo, sino es que ya en este mundo ya lo vives todo de forma única. Como hijos de Dios, decía, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos porque esto que tú puedes haber creído en un momento determinado de tu vida y que te ha hecho ponerte en camino, cambiar de vida, tu vida dirigida, siguiendo los pasos de Cristo, sus huellas, pueden aparecer otros Cristos, que decía San Juan en sus cartas, ¿no? La primera carta de San Juan está diciendo, atención, dice, estamos en los últimos tiempos porque han aparecido muchos anticristos. se están ofreciendo como salvación, como un engaño, o sea, la gran mayoría van a creer en esos porque ofrecen una salvación aparentemente como más rápida, como más evidente, pero dice, atención, no seáis engañados, tenemos que tener una intimidad con Jesucristo grande. Hoy en ese tiempo, yo digo, es mucho más de lo normal. Hasta ahora puede ser que te haya servido esa intimidad, pero ahora tiene que ser más, más. No basta la misa, no basta un poquito con el Señor, hay que darle más porque van a venir cosas fuertes. Aquí imagínate que ya es siglos atrás, ¿no? Pero es que van a venir en este tiempo también cosas muy fuertes que las estamos viviendo ya. O sea, está triunfando o lo que se está abundando mucho es confusión. Ahora, ¿quién sabe cuál es la verdad? Uno te dice una cosa, otro dice otra, otro sí. Hasta en la misma iglesia, confusión. Un cardenal dice una cosa, otro dice otra, un obispo, otro, otra vez. Y uno ya no sabe. Dice, para discernir entre verdad y mentira lo auténtico, lo que viene de Dios, necesitamos mucha intimidad con Él, con Jesucristo. No basta simplemente cumplir, no basta simplemente hacer el mínimo hoy para que no se nos robe lo que se nos ha transmitido. La palabra de vida, la buena nueva de la salvación, que si se desvirtúa, dice, es como quien construye con materiales fuertes o materiales débiles, ¿no? Todo será pasado por el fuego y el que tenga este bien sujeto a la piedra angular que es Cristo, se mantendrá en pie. Y yo os digo, no será cuestión de masas, no será cuestión de masas, ¿eh? Siempre queda un resto, un pequeño resto que sigue fiel a Cristo. Vivamos todo esto, pues, también con la paz que da Jesucristo. Dará las fuerzas necesarias para lo que tenga que venir. Siempre ha sido así y siempre Dios es fiel, pero no vivamos nosotros de lo que hacen todos. Es el gran, la gran, el gran engaño. No te dejes llevar por lo que hacen todos, sino, busca a Cristo, en realidad, ten oración de verdad, conoce la Escritura, ten el magisterio de la Iglesia como algo vivo, no solo como teoría, sino, dice, es verdad por esto, tiene su raíz en esto. Y entonces, cuando digan algo que tenga apariencia de verdad, dicen, sí, pero no, sí, pero no. Pues así, hermanos, notámonos de Cristo, tengamos intimidad con Él en esta misma Eucaristía. Es el milagro que Dios se hace hombre otra vez, se hace carne, alimento para nosotros, para que podamos resistir a, como dice Pablo, al día malo, al día funesto, el día de la prueba. Pongámonos de pie y continuemos. Pongámonos de pie Pongámonos de pie Pongámonos de pie